Continúa el crecimiento y la prosperidad en la Iglesia a la Luz del Mundo de la Colonia Cerritos en la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde se cumplen 24 años de la visita de un apóstol de Jesucristo por estos lugares, dando inicio así a la edificación de un hermoso santuario para dar la gloria a Dios en esta ciudad. Yo veía en aquel tiempo que los hermanos eran muy unidos, era como más o menos como de 60 o 50 hermanos. Eran muy unidos los hermanos, todo lo que se hacía, se hacía con mucho amor. Si era para la construcción, los hermanos lo hacían con mucho amor. Y también nosotros, también, pues en nosotros había tanta alegría, tanta felicidad que empezamos a participar de las bendiciones. Misma, que es visitada por un gran número de personas, ya que se ha convertido en un atractivo turístico a nivel internacional, donde a la par, los hermanos de este lugar continúan trabajando arduamente en la evangelización para llevar el mensaje de salvación y vida eterna en plazas y calles principales, donde niños, jóvenes y adultos participan de esta noble labor, abarcando también a municipios cercanos de esta ciudad. Se está trabajando en un lugarcito llamado Chicola, perteneciendo a Mariano Escobedo, al municipio de Mariano Escobedo, donde ya hay un hermano, ya hay una casita de bambú, temporal, por supuesto. Entonces, eso también ha sido un aliciente, o es un aliciente para que podamos dentro de poco tiempo poder comprar, pues uno o dos, o los terrenos que Dios nos permita poder comprar para darle continuidad a las promesas que Dios le hizo a nuestro Padre en la fe, que si hoy veía grande este pueblo, todavía lo iba a ver todavía más grande. Es así como la Iglesia sigue creciendo en todo lugar, conquistando los nuevos retos que se presentan, confiando siempre en las promesas de triunfo y prosperidad. Con imágenes de Aarón Hernández, informó para LLDM News, Mireia Rosas.